Y esto se conoce justo cuando el presidente de la república anuncia que va a ser una jornada en Bogotá grande, la otra semana. Una jornada que algunos dicen que es una jornada que coincide con un mes antes de las elecciones a la alcaldía de Bogotá. Sí, señor. Pues miren, las calles se le ha empezado a denominar a esto que va a pasar como la toma de Bogotá, 28 y 29 de septiembre. Del presidente. Evidentemente, un mes antes de las elecciones, le han puesto como nombre el gobierno con el pueblo. Van a estar en la localidad de Kennedy, de Engativá, también de Bosa, con buena parte del gabinete. Primero va a haber un consejo de seguridad porque se va a desarrollar por etapas, pero también dicen que van a socializar con la gente el Plan Nacional de Desarrollo. Y es que a menos de un mes de las elecciones regionales por las alcaldías y gobernaciones del país, el presidente Gustavo Petro realizará durante dos días una toma en Bogotá. Esta será el próximo 28 y 29 de septiembre, la cual ha llamado el gobierno con el pueblo y se adelantará en las localidades de Kennedy, Engativá y Suba. El mandatario y su gabinete ministerial realizarán esta toma en Bogotá para dar a conocer su plan de gobierno y tener acercamientos con los ciudadanos. Los ministros expondrán los puntos claves del Plan Nacional de Desarrollo. La toma en Bogotá tendrá un formato similar a lo vivido en La Guajira en junio, cuando el gobierno en pleno se trasladó por una semana a esta zona del país y decretó estado de emergencia. En la primera jornada se hará un consejo de seguridad y un diálogo popular. Al día siguiente serán dos eventos más con los ciudadanos. Todo esto viene acompañado de la conformación de mesas para elegir a los líderes que serán interlocutores. Y es que frente a este encuentro, la toma por Bogotá llama la atención que este tipo de eventos se haga faltando solo un mes para las elecciones. Y en el caso específico de Bogotá, algunos sectores han tomado este encuentro como un apoyo directo del gobierno del presidente Gustavo Petro al exsenador Gustavo Bolívar, candidato del Pacto Histórico. Por eso consultamos con algunos analistas si creen que hay una evidente participación en política con el fin de favorecer al candidato del gobierno. Tiene mucho más que ver con la autonomía que deberían tener los movimientos sociales y el debido distanciamiento frente a las diferentes dinámicas ideológicas y partidistas. Esto dado que los movimientos sociales son un poder ciudadano o deben ser un poder ciudadano autónomo. Lo que no creo que sea oportuno es que lo hagan con los alcaldes locales salientes de Bogotá y también con la alcaldesa saliente. Sería prudente que para evitar suspicacias el gobierno nacional hiciera este tipo de actividades pues comenzando el año cuando hay nuevas autoridades en las alcaldías locales a donde quieren ir y también en la alcaldía distrital de Bogotá. Estos espacios serán después de la marcha que en reiteradas ocasiones a través de la red social X el presidente ha venido convocando para el próximo 27 de septiembre. Bueno, aquí tenemos una pelea con el alcalde. La alcaldía.